Al Día con Puerto Plata por La Reina 98.9 FM Bueno señores, miren, en otro orden Has acudido al país, pero en especial la provincia de San Pedro de Macorís y a una empobrecida comunidad llamada La Siria en el municipio Quisqueya de esa provincia del este el hecho que una adolescente, señores, de 13 años haya denunciado que supuestamente y digo supuestamente porque eso está en investigación por parte de las autoridades y el Ministerio de Educación una adolescente de la escuela del Batey La Siria en Quisqueya, San Pedro de Macorís habría sido violada, abusada sexualmente por dos profesores escuchen bien, dos profesores Concho ayer tarde o en horas del casi mediodía se entregó a las autoridades uno de los dos profesores que está La niña tiene 14 años 13, 13, 13 años Uno de los profesores que está siendo acusado de haberla violado se trata de Fernando Altagracia Peña Eusebio de 31 años Este fue el señor detenido luego que se entregó y fue llevado a la fiscalía de la Altagracia en su unidad de violencia de género Ayer el Ministerio de Educación informó que está brindando apoyo emocional a la familia afectada porque cuando una joven, una adolescente, perdón, como esta está pasando por una situación de esa naturaleza ya la familia también resulta afectada Veíamos testimonio en el día de ayer de los padres, de los abuelos incluso de los vecinos señores, la gente ni quiere ni hablar en esa comunidad No Sus puertas están cerradas Y ayer la Regional 05 de Educación, ¿verdad? Con asiento en San Pedro de Macorí pues dijo que están brindando apoyo psicológico y emocional a la estudiante de 13 años y a su familia que fue supuestamente violada por dos maestros en la Escuela La Siria ubicada en el municipio de Quiqueya de San Pedro de Macorí De acuerdo a lo que establece desde que se supo una comisión de juristas, ¿verdad? abogados y psicólogos fueron enviados a ese centro educativo donde se procedió a suspender a todo el personal No fue, no era para menos había que hacerlo Y yo voy más lejos Se dice, en la comunidad se dice que la director o sea, las autoridades del centro educativo y todo el personal lo sabían ese asunto y nadie hacía nada Es porque eso siempre es eso Eso debe ser sometido también igual que los dos profesores de haberse de comprobarse, ¿verdad? Que ellos cometieron el abuso sexual en contra de esta adolescente de 13 años La verdad es, señores que es muy lamentable tener que venir aquí y decir que un maestro o dos maestros de una escuela Ya no se trata de uno, dos Dos maestros acusados de violar a una menor de 13 años ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ese profesor o profesores ¿Verdad? Son los llamados a preservar a dar el pan de la enseñanza de nuestros hijos en las escuelas ¿Cómo es posible que sucedan cosas como esta? Y no que sucedan sino que queden tapadas ahí por los demás compañeros de ese centro educativo Y yo hoy desde aquí quiero hacerle un llamado porque se cometen muchos abusos en los centros educativos de este país y en Puerto Plata no está exento y en las universidades en las universidades también en los colegios privados Atención niñas Hay las universidades Atención niñas adolescentes y adolescentes también niños Si usted está siendo abusado sexualmente o algún maestro o maestra puede hacer caso También lo está acosando Lo está acosando Vaya de una vez hable con su padre y a los padres que se llenen de valor y denuncien la situación y vayan a la regional de educación a las autoridades educativas y si no le hacen caso las autoridades educativas vengan a los medios de comunicación o vayan a la fiscalía Esto no puede seguir sucediendo donde los padres confiamos que nuestros hijos están capacitándose recibiendo el pan de la enseñanza en un centro educativo y de una vez ¿verdad? y de primera uno se entera que una adolescente como esta en el caso de la comunidad la Siria en San Pedro de Macorís fue abusada supuestamente por dos profesores ¿cómo es posible? por eso es que ustedes ven que incluso muchos maestros están desacreditados señores porque se entablan en relaciones amorosas con estudiantes e incluso hay quienes abusan de su confianza y para pasarles la materia incluso eso se da en las universidades esos señores son un asunto serio y es lamentable que esto suceda en nuestras escuelas hoy esa familia está detrozada hoy esa niña esa adolescente de 13 años está detrozada por estos dos depravados estos dos verdugos ¿eh? y ojalá que de comprobarse que haya sido cierto eso sean sometidos a la justicia no que sean sancionados y que trasladados como se ha dado caso aquí señores que sean sometidos a la justicia y condenados porque aquí hay que dar ejemplo esto no puede suceder en nuestras escuelas oh oh hay por y como es esto que uno envía las escuelas a los hijos a los colegios a las universidades y uno ni siquiera ahí tenga ya el ¿eh? no entonces deben de ser sometidos a la justicia y que se aplique todo el peso de la ley y es lamentable señores que un maestro se vea envuelto en esta situación usted tiene que entender que usted es un maestro y eso es un niño es un adolescente usted no puede la relación suya con el estudiante debe ser docente estudiante no más nada asunto personal entonces eso es de verdad lamentable que esté sucediendo en las escuelas que problema verdadero problema porque uno a veces no no entiende que le pasa por la mente a las personas el hombre como naturaleza humana yo pienso que tiene su propio demonio y es peligroso pero caramba cuando usted ha llegado al nivel ya de ser un educador se supone que usted tiene que tener cierto control sobre usted mismo decir no pero ven acá esto no es negocio para mí déjame dejar que el mundo gire porque caramba La Reina 98.9 FM